Por ejemplo, conocimos lugares que pues no sé, solo veías en las películas, ¿no? O sea, lugares, escenografías donde a lo mejor grabaron Flash o series como Supernatural. ¡Acabo de aprender algo! Donde gente no sabe ni dónde es, ¿no? O sea, y de verdad que es un pueblo que tiene 100 personas viviendo ahí, ¿no? Y es lo que le digo a mi hermano, o sea, si no fuera realmente por nuestro trabajo y por la lucha principalmente, creo que no estaríamos aquí y es lo que le digo, a mí me hubiera encantado que toda mi familia hubiera estado ahí. No sé de la oportunidad, pero pues aún así creo que por ellos lo disfrutamos y aún así no se perdieron de fotos ni de videos ni nada. Todos le estábamos enseñando y fue algo muy bonito y creo que lo mejor fue todavía compartirlo, mis logros, son sus logros y todo, también de mi hermano. Yo tengo dos preguntas. Número uno, a ver, mencionaste ahí que parte del precio, ¿no? Que se tiene que pagar, te tumbaron una muela. A ver, mi güela, échame aquí la cámara. ¿Cuál muela fue? A ver, yo soy profesional, yo tengo mi título de dentista. ¿Quién es el dentista de la UNAM? Tengo mi título de... Lo saqué. Pásale para acá, hermano. Sí. Este, deja de, para que no tengas bronca, saqué mi título la semana pasada. Oh. Santo Domingazo, ahí después les paso la dirección. Entonces, no te preocupes hermano, soy profesional en esto. A ver, ¿cuál fue la muela que le sacaron? Hasta acá atrás. Ay, hijo, sí se ve, cari. Se rompieron la mitad. Sí se ve. No, la neta, sí se ve. O sea, pero cómo, o sea, en un regreso, en un colazo. O sea, pues, mira, la verdad es de que te puedo decir, ay, fue en tal movimiento, pero muchas veces a nosotros nos pasa que cualquier cosa que ni te das cuenta, de repente ya está así. Yo me acuerdo que abrí la boca y ya te hago muela, o sea, no sé ni en qué momento, no sé si fue por un golpe o por que chicoteó mi cabeza, no sé, o sea, pero el chiste es que fue en una lucha. No soy absolutamente nadie para dudar de tu palabra, pero en este caso sí lo voy a hacer. La neta, no quieres esconder que fue tu abuelita cuando no querías comerte la sopa, cuando tenías 10 años, ¿eh? Entonces, a ver, y chamac, tome, y otra, decidí una vez lo escondo, ¿no? No, 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 pues. Esa es otra, dice, esa fue la otra. Esa es otra, la de acá. No, pues, es lo que te digo, o sea, creo que realmente aquí nunca te das cuenta en qué te las llevas, ¿no? A veces en la cosa más sencilla es cuando termina.